Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de Masterpiece Hound y bueno, estas son las imágenes que veremos a continuación bueno, ahí podemos ver a Hound que está posando junto con su arma y con su cañón que tiene en el hombro y todo eso bueno, aquí pueden ver otra imagen más de esta figura aquí otra imagen más y esas son todas las imágenes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao